Esto es clarísimo y esto lo siguen los grandes periodistas, para poder reportar y para poder escribir primero hay que saber oír y eso es precisamente lo que León Krause, conductor del canal 34 de Univisión en Los Ángeles ha hecho durante varios años y todo lo ha podido reunir en este libro que se llama La Mesa, Historias de Nuestra Gente. Este fue el proyecto. El concepto de la mesa es muy simple aparentemente, una mesa plegable de plástico como cualquier otra, como la que uno puede comprar en cualquier tienda, dos sillas de plástico en cualquier esquina, una esquina cualquiera de la ciudad de Los Ángeles, llevamos la mesa, llevamos las sillas, las abrimos y las ponemos en esa esquina, en cualquiera de la ciudad de Los Ángeles, ponemos dos micrófonos y dos cámaras un poquito más lejos e invitamos a la gente a que se siente frente a mí y me cuente su historia. León Krause está aquí con nosotros, gracias por estar aquí León, te lo agradezco muchísimo. No, a la agradecida soy yo, muy emocionado. Estás en gira mundial, ¿no? Gira en nuestro mundo, sí. Estuviste en México, varios lugares aquí en los Estados Unidos. Así es, así es, compartiendo historias de nuestra gente. Decía al principio que para poder reportar y escribir primero hay que saber oír, ¿no? Y hay que querer oír. Así es. Y eso es lo que empezaste a hacer con la mesa. Sí, desde hace tres años sacamos esta mesa. Esta misma mesa, ¿no? Esta misma mesa, no estas sillas que están muy elegantes, unas sillas menos elegantes a las esquinas de Los Ángeles, elegidas completamente al azar y me senté a invitar gente. Yo no conozco nunca a nadie, nunca digo voy a estar en Downey, voy a estar en Compton, voy a estar en tal lugar en el este de Los Ángeles. Entonces, nunca aviso, simplemente me siento e invito a la gente a que me platique su vida para Univisión 34 en Los Ángeles. Han sido cientos de conversaciones, aquí están las 50 más entrañables, más reveladoras, más conmovedoras. Tú decías que siempre te había preocupado el fenómeno de la migración, de los inmigrantes, ¿no? Carlos Fuentes hablaba de la frontera entre México y Estados Unidos como una cicatriz. Así es. ¿Qué has aprendido? Tú eres un inmigrante. Soy, soy, sí soy. Y además, ¿nunca pensaste ser inmigrante o sí? No, siempre lo busqué. Yo crecí fascinado con este país, con la idea de la democracia estadounidense, con la práctica de la democracia estadounidense y con la experiencia de la migración. ¿Querías ser inmigrante? Sí, por supuesto. Vengo de una familia de inmigrantes también. Mis abuelos emigraron de Polonia hacia México a principios del siglo XX. Así que yo siempre he pensado que la patria está donde están los hijos, donde está el siguiente paso. Y así lo asumí. Y Estados Unidos siempre me fascinó. Siempre he querido ser periodista en Estados Unidos. Siempre he querido ser lo que soy, Jorge. ¿Qué has aprendido de estos...? Habíamos, estábamos tratando de hacer el cálculo y no sabemos si son cerca de 200 las conversaciones que has tenido. Un poquito menos, pero no mucha menos. ¿Qué aprendiste? ¿O qué has aprendido de ellos? Muchísimas cosas. Algunas cosas dolorosas. Por ejemplo, el hecho de que la figura paterna en la comunidad hispana, y hay que decir que he entrevistado hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, colombianos, de verdad de todos lados. La figura paterna en la comunidad hispana es una figura dolorosa, una figura ausente o una figura que agrede, una figura que destruye mucho más de lo que construye. Ahí veíamos de pronto a Concepción Alonso, cuando se sentó frente a mí, una mujer de San Fernando, me empezó a contar de su padre alcohólico violentísimo, que le enseñó a sus hijos hombres básicamente hablar con el lenguaje de la violencia. Cuando crecieron, uno mató a otro, un hermano de esta mujer mató a otro hermano. Eso se repite una y otra vez el lenguaje de la violencia entre los padres, ellos. Y el otro lado es el heroísmo de las madres hispanas. Las madres hispanas son de verdad figuras heroicas y no uso el adjetivo con ligereza. Increíble lo que construyen, lo que consiguen por lo que luchan las mujeres de nuestra comunidad. ¿Qué te dicen ellos de sus niños? Yo tengo esta idea de que los niños lo ven todo y lo aprenden todo. ¿Qué te dicen de estos niños que ya son norteamericanos, pero que han crecido de padres latinoamericanos, sobre todo de padres mexicanos? Yo creo que se está formando una generación fascinante, indudablemente. Es fascinante de los niños que vienen ahora creciendo. Nuestros propios hijos, mis hijos que tienen tres años y medio, un par, y el otro tiene ocho, son niños biculturales. Pero, por ejemplo... ¿El de tres nació aquí? Sí, los dos de tres, los gemelos nacieron en California. Pero, por ejemplo, pienso en la generación anterior, la de los Dreamers. Conocí a una chica que se llama Jessica Aguilar. Por acá está su firma en algún lugar. Aquí está Jessica Aguilar, ¡Viva México! Ella la conocí y tenía un tatuaje enorme que decía hecho en México. Aquí, en la muñeca, y le pregunté, Jessica, ¿por qué te pusiste ese tatuaje? Y me dice, porque quiero que todo mundo que me conoce, que me salude, sepa dónde fui hecha. Quiero verlos a los ojos y que sepan. Entonces le dije, ¿tú te quieres regresar a México? Y me dijo, no, 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 no. Este es su país. Mi país es este. Llevo a México aquí, literalmente, en la piel y en el corazón y en los recuerdos de mis padres. Pero yo soy estadounidense. Ayúdame a entender las dos generaciones, la generación de esos padres con los que tú has hablado y esta generación de Dreamers. Sí. Yo a veces tengo la impresión de que estas generaciones mayores son una generación de sacrificio, que lo han sacrificado todo para que sus hijos puedan vivir mejor. Yo creo que tienes toda la razón. Ojalá me equivoque y haya reforma migratoria, pero ¿y si no? Sí, yo creo que tienes razón y muchos de ellos lo asumen así. También muchos de ellos todavía creen, digamos, que el regreso es posible, aspiran a ello. En las generaciones anteriores, un día conocí, no en este proyecto, sino uno anterior a un michoacano que emigró a Alabama y que tenía, estaba construyendo una casa en Michoacán con su dinero y vivía, después de tener una vida entera en Alabama, vivía todavía en una casa móvil. Sí. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque yo algún día voy a regresar a México. Pero aquí están sus negocios, sus hijos, sus nietos, todos. Yo regresaré alguna vez. O sea, ¿tienen la idea de regresar todavía? Así es. Yo tengo la idea de regresar a veces. Hay veces que sigo pensando en México. ¿Tú piensas en regresar o todavía no? Yo no pienso en regresar. ¿Todavía? Quizá. Quizá llevo nada más cinco años, pero al contrario, yo pertenezco acá. Y es otra cosa que descubrí. Se piensa, lo dice Donald Trump todo el tiempo, estos son ladrones, violadores, que no pertenecen, que explotan, que no agradecen. Yo lo encontré. Esta es la mejor manera de refutar a Trump a través de la historia de nuestra gente. Exactamente lo contrario. Exactamente. Es gente que quiere pertenecer, que agradece, que trabaja genuinamente. Jorge, estadounidenses ideales. Sí. Es la definición del estadounidense. Esos son los hispanos. La mesa, historias de nuestra gente, el libro número 7 de León Krause. Sí, pero sin duda el más importante, el más cercano a mi corazón. León, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jorge, por todo.